Música Hey familia, como están? Bienvenidos nuevamente a una transmisión más del Sentinel Informa Pues que crees si te perdiste toda la información en lo que es el programa largo de 1 a 2.30 de la tarde Pues bueno, aquí te traemos un pequeño resumen de todas las noticias que están sucediendo en estos momentos Para que tú te puedas estar bien enterado, conectado y puedas compartir esta transmisión Bueno, no compartir la transmisión, sino que puedas compartir mejor dicho esta grabación Para que tú estés bien enterado, va a ser un video cortito, pero sustancioso en cuanto a información Porque bueno, el fin de semana ya tuvimos el primer debate allá en Coahuila Entre Ricardo Mejía, Guadiana, Manolo Jiménez y no me acuerdo el candidato del Partido Verde Y pues bueno, la verdad es que fue un debate impresentable, la verdad para mí intrascendente Porque la verdad de los cuatro candidatos en Coahuila no se hace ni uno Son impresentables, hablando en esos términos Entonces pues, te perdiste esa información, aquí abajito la vas a encontrar en el link Respecto a lo que es precisamente el tema de lo que es este tema de Ricardo Mejía Verdeja Y el debate que tuvo el día de ayer en Coahuila Pero también, mi querido hermano doctorio, estuvimos hablando en cuanto a las noticias Estuvimos hablando que el presidente también se quejó de la infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa Que fue abusiva, prepotente y sin el permiso de México Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en su mañanera Hoy, también por cierto, antes de pasar de lleno a los temitas que tenemos ahí Que hablamos en lo que fue el programa largo de 1 a 2.30 de la tarde Pues haga usted chonguitos, chonguitos para que precisamente el día de mañana nos toque preguntar en la mañanera Nos va a tocar estar ahí en la mañanera Vamos a ver si nos da la oportunidad el presidente Andrés Manuel López Obrador También dimos a conocer que se bloqueó una carretera federal por cambio de estación del Tren Maya en Quintana Roo Siguen haciendo boicots para que no se lleve a cabo lo que es precisamente la construcción del Tren Maya También dimos a conocer que en el rancho de Vicente Fox se cabildearon los permisos de COFEPRIS sobre la marihuana Los permisos irregulares que emitió la COFEPRIS en los últimos nueve días del gobierno de Peña Nieto Y que permiten la comercialización de productos con marihuana Se cabildearon en el rancho de Vicente Fox en mayo del 2018 Los entonces directores de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios Julio Sánchez y Tepos y de la CONAMER Mario Emilio Gutiérrez Caballero Se comprometieron a agilizar los trámites El primero indicó que se escuchaba a la industria para tener la base científica Que sustentara el reglamento Mientras que el segundo expresó que las leyes no deben impedir el derecho de libre industria Libre comercio e innovación Seis meses después las autorizaciones se autorizaron o se otorgaron fast track a favor de 11 empresas Entre ellas la multinacional canadiense Quirón Donde elabora el expresidente de México el nopaludo de Vicente Fox También repito Vicente Fox Quezada cabildió en su propio rancho Los permisos irregulares que otorgó la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios Para comercializar productos con marihuana emitidos en los últimos 9 días del sexenio de Enrique Peña Nieto Ah pero si eso lo hubiera hecho algún familiar de Andrés Manuel ¿Qué hubiera pasado no? ¿Qué hubiera pasado mi querido malatorio? Entonces imagínese nada más todo lo que está sucediendo en nuestro país Y que usted no se entera porque no ve el programa de 1 a 2.30 de la tarde Pero aquí le traemos el resumen rapidito para que usted esté muy bien enterado También dimos a conocer que pues aquí clausuraron 11 bares en el Centro Histórico Bajo el operativo La Noche es de Todos O sea andan con todo trabajando aquí en lo que es en la Ciudad de México Tanto temas locales como nacionales También dimos a conocer que en la mañanera se denunció que Ceci Flores la madre buscadora Pues estaba desaparecida pero ya fue localizada y fue trasladada a Sana y Salva a los Mochis Lo dijo el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa Entonces para que no crea usted las fake news que andan diciendo que habían desaparecido a la lideresa De las madres rastreadoras allá en Sinaloa Pues el Secretario de Seguridad de Sinaloa Cristóbal Castañeda detalló Que Ceci Patricia Flores se encuentra bien y ahora viaja hacia Los Mochis Pero esto usted no lo va a escuchar en Ladridus, en Televisa, en TV Azteca, Mileno Imagen Porque obvio no les conviene hablar con la verdad ¿no? Y repito que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa Confirmaron este lunes 17 de abril que Ceci Patricia Flores Armenta Madre buscadora fue trasladada Sana y Salva vía aérea a la ciudad de Los Mochis Tal como lo dio a conocer el gobernador del estado Rubén Rocha Moya La líder de las madres rastreadoras de Sonora Ceci Patricia Flores se encuentra bien, está siendo trasladada a la ciudad de Los Mochis Así que toda esta pequeña información la puede usted encontrar Mi querido y amable auditorio Aquí abajito en el link que le vamos a poner En el programa largo de 1 a 2.30 de la tarde Recuerde usted que es muy importante su apoyo Para que usted esté muy bien enterado Así que ya siempre por lo regular le vamos a estar trayendo estos videitos cortos Para que usted esté muy bien enterado Y bueno también no se olvide usted suscribirse al canal Activar la campanita, darle like Y por favor compartir la transmisión para que más gente se entere Y próximamente estemos llegando muy rápidamente a los primeros 100 mil suscriptores Que vamos que volamos para allá Muchísimas gracias y repito Siga siendo chonguitos para que el día de mañana nos toque En la mañanera primero salir sorteado Y luego nos toque precisamente pues dar a conocer Los temas de investigación que traemos Y bueno repito No se olvide usted suscribirse al canal Activar la campanita, darle like Y por favor compartir la transmisión Para que próximamente estemos llegando A los primeros 100 mil suscriptores Que vamos que volamos para allá Muchísimas gracias por su apoyo Y nos despedimos con la frase icónica del Sentinela Informa Dicen que todo llega en tiempo y forma por obra y gracia de Dios Y este proyecto llegó en el momento indicado Los tiempos de Dios son perfectos Cuídese mucho mi querido mal auditorio Y nos vemos en otra transmisión Si no nos da vida Nos vemos Hasta la próxima